La trampa de la comparación. ¿Eres suficiente? ¿Alguna vez has estado navegando por las redes sociales y has sentido una punzada de envidia? Esto, mis amigos, es la trampa de la comparación, un lugar donde el ego prospera y el espíritu lucha por respirar. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que no somos suficientes. No somos lo suficientemente delgados, ni lo suficientemente ricos, ni lo suficientemente exitosos. Es un ciclo interminable de esfuerzo y comparación que nos deja sintiéndonos vacíos e inadecuados. ¿Pero qué pasa si hay otra manera? ¿Qué pasa si, en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, abrazamos el poder de la conexión? La verdad es que todos somos dignos de amor y pertenencia, tal como somos. Ego versus espíritu, competición o conexión. El ego prospera en la comparación. Nos susurra al oído, diciéndonos que necesitamos ser mejores, más fuertes, más rápidos, más inteligentes que los demás. Esta competencia constante nos deja sintiéndonos agotados, desconectados y, en última instancia, solos. El espíritu, por otro lado, anhela la conexión. Busca comprender, empatizar, construir puentes de compasión y amor. Cuando operamos desde nuestro ego, vemos el mundo como un juego de suma cero. Si alguien más tiene éxito, significa que de alguna manera hemos fracasado. Pero cuando lideramos con nuestro espíritu, celebramos las victorias de los demás y ofrecemos apoyo en los momentos difíciles. La decisión es nuestra. ¿Permitiremos que nuestro ego nos mantenga atrapados en un ciclo de comparación y competencia? ¿O elegiremos el camino de la conexión y la empatía? Elige sabiamente. El juego del ego, las redes sociales y el ciclo de la comparación. Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo definitivo para el ego. Es un conjunto cuidadosamente seleccionado de los mejores momentos de todos, filtrados y editados a la perfección. Nos desplazamos por nuestros feeds, bombardeados con imágenes de cuerpos perfectos, vacaciones lujosas y éxitos aparentemente sin esfuerzo. Es fácil quedar atrapado en la trampa de la comparación. Empezar a creer que las vidas de los demás son más glamurosas, más emocionantes, más satisfactorias que la nuestra. Olvidamos que detrás de cada foto perfectamente posada y cada pie de foto ingenioso, hay una persona real, con sus propias luchas, inseguridades y vulnerabilidades. Nos obsesionamos tanto con la búsqueda de me gusta y seguidores, que perdemos de vista lo que realmente importa. Usemos estas plataformas para conectarnos auténticamente, para compartir nuestras historias y para apoyarnos mutuamente en nuestros viajes. Sección 4. Las relaciones como un campo de batalla, cuando el ego convierte el amor en competencia. El ego tiene una forma astuta de infiltrarse incluso en nuestras relaciones más íntimas. Convierte el amor en un campo de batalla, donde las parejas se convierten en competidores que compiten por el poder, la validación y el control. Empezamos a llevar la cuenta, midiendo nuestro valor en función de los éxitos y fracasos de nuestra pareja. Nos sentimos amenazados por sus logros en lugar de celebrarlos. Nos retraemos emocionalmente, construyendo muros de resentimiento e inseguridad. Esta dinámica competitiva erosiona la base de confianza e intimidad sobre la que se construyen las relaciones sanas. El amor no debería sentirse como una competencia. Cuando elegimos liderar con nuestro espíritu, creamos un espacio para que ambos miembros de la pareja prosperen, sean vistos y sean amados incondicionalmente. Elige el amor por encima de la competencia. Sección 5. El abrazo del espíritu. Encontrar la conexión a través de la empatía. La empatía es el antídoto contra el veneno del ego. Es la capacidad de salir de nuestra propia experiencia y ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Se trata de escuchar con el corazón, de intentar comprender en lugar de juzgar. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, construir puentes de compasión y comprensión. Cuando nos acercamos a los demás con empatía, creamos un espacio de seguridad y vulnerabilidad. Les damos permiso para ser ellos mismos, sin miedo al juicio o al rechazo. Esto, a su vez, nos permite mostrarnos más plenamente como nosotros mismos. La empatía no consiste en arreglar o cambiar a nadie. Se trata simplemente de estar presente con ellos en su dolor, ofreciendo apoyo y comprensión. Se trata de reconocer la humanidad compartida que nos conecta a todos. Practica la empatía a diario. Sección 6. La empatía en acción, transformar los momentos cotidianos. La empatía no es solo un ideal elevado, es algo que podemos practicar cada día en nuestras interacciones con los demás. Se trata de los pequeños gestos de amabilidad y comprensión que pueden transformar los momentos ordinarios en oportunidades de conexión. Se trata de dejar el teléfono y escuchar de verdad cuando un amigo está compartiendo sus problemas. Se trata de ofrecer un hombro para llorar, sin intentar solucionar sus problemas. La empatía consiste en reconocer que todo el mundo está librando una batalla de la que no sabemos nada. Se trata de elegir la amabilidad por encima del juicio. La compasión por encima de la indiferencia. Incluso ante un conflicto, la empatía puede ser una poderosa herramienta de resolución. Transforma los momentos cotidianos con empatía. Sección 7. Una llamada a la conexión. Elegir la empatía por encima de la competencia. El mundo de hoy se siente cada vez más dividido. Nos bombardean con mensajes de miedo, odio e intolerancia. Es fácil dejarse llevar por la mentalidad de «nosotros contra ellos», ver a los que son diferentes a nosotros como el enemigo. Pero, ¿y si en lugar de centrarnos en nuestras diferencias, decidiéramos centrarnos en nuestra humanidad compartida? ¿Y si hiciéramos un esfuerzo consciente por practicar la empatía, por ver el mundo a través de los ojos de aquellos que son diferentes a nosotros? Imagina un mundo en el que celebráramos los éxitos de los demás, en lugar de sentirnos amenazados por ellos. Un mundo en el que ofreciéramos apoyo y aliento en lugar de juicios y críticas. Este es el mundo que creo que es posible. Un mundo en el que la conexión triunfe sobre la competencia. En el que la empatía reine de forma suprema. Y en el que el amor sea la fuerza motriz de todo lo que hacemos. Así que te pregunto, ¿qué vas a elegir? ¿Seguirás dejando que tu ego dicte tus actos, manteniéndote atrapado en un ciclo de comparación y competencia? ¿O elegirás el camino de la empatía, la conexión y el amor? La elección es tuya.